Ya está en Electra el único y más novenoso sistema de apartado. A ver, ¿cuál es el mejor sistema de apartado? Aparta fácil de Electra, porque congela los precios de contado. ¿Cómo se aparta un artículo? Con una mínima cantidad, sin trámites y pagando en 13 abonos chiquitos congelados. ¿Y qué pasa si alguien ya no lo quiere comprar? Le devuelven todo su dinero. Sin trámite. Congele los precios de contado. Garantizado. Con aparta fácil de Electra. ¡Sí se puede!